Este jueves fue presentado ante el Congreso un proyecto de ley que pide incluir a Venezuela bajo la sesión 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permitiría a los venezolanos ser elegibles para permanecer de manera legal por un periodo de hasta 18 meses, con posibilidad de renovar y que aplicaría para quienes ya se encuentran en el país en caso de que se promulgue. La iniciativa, que lleva por nombre Ley de TPS 2018, fue propuesta por el senador Bob Menéndez y es apoyada por una comisión bipartidista de cuatro senadores. Para miembros de la comunidad en el exilio, el proyecto protegería de futuras deportaciones a los casi 500.000 venezolanos que se estiman están en los Estados Unidos, de los cuales casi la mitad vive en Florida. El proyecto llevado ante el Congreso argumenta la emergencia humanitaria además de las condiciones críticas en materia económica, de seguridad y de refugiados en las que actualmente se encuentra Venezuela. La propuesta de TPS para los venezolanos se da en momentos en que Washington ha eliminado la medida para más de 300.000 ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Sudán, quienes contaban con el estatus en Estados Unidos. Por los momentos es poco factible que este proyecto de TPS pueda ser aprobado en esta sesión legislativa, pues apenas quedan unos días para que finalice. Sin embargo, la esperanza de quienes defienden esta propuesta es que pueda ser presentado de nuevo en el próximo Congreso que comienza en enero. Desde la ciudad del Doral, en Florida, María José Martínez, Cierre de Edición. Cierre de Edición.